Iniciamos Por lo menos Bueno Venga Muy buenos a todos, soy Mark Y sean bienvenidos a Super Game World Lo estoy jugando en emulador Por eso se ve tan en HD y todo eso Ok, vamos a empezar Este jueguito Hecho por pangue panga para Game55, un streamer Versión 1.2 O sea, con parches Digamos, con chises arreglado y todo eso Así que vamos a partir Esto, en el primer nivel Y iniciamos Ok Ok, supongo que debo mantener el botón de salto Excelente Bienvenido Inspirado en el Kaizo Mario World Series Este juego está dedicado para uno de los mejores speedrunners de Mario de la vida Game55 Mensaje de panga Ok Pienso jugar un nivel por capítulo Y subirlo los fines de semana Ok Partimos con esto Y tenemos Welcome Disculpe por mi inglés Soy un poquito malo con esto Ok, tenemos acá la casa de Yoshi remasterizado full HD A ver, ¿qué tenemos acá? Eh, tenemos vidas ilimitadas en este juego O sea, nunca podemos perder O sea, nunca podemos ver un game over Rayos Presiona un botón Tenemos que dar lo mejor de nosotros en este juego Rayos Primero el de la derecha Después el de la izquierda Ok, no importa Vamos a empezar con esto Ya que la gente quiere ver el sufrimiento Ok Out and left field Primer nivel Todos estos niveles creados por panga Ok Ja, ja, ja Se supone que probablemente en este hack pillemos muchos referencias o conceptos similares al A las, a los, a los juegos Bueno, a los hacks creados de Kaiso Series del Mario World Ok Perdimos Ya Este juego lo he jugado muy poco Lo jugué una vez en directo y creo que no llegué muy lejos Ok Vamos a hacer spin Super Ah Tranquilación, Mike Waiter, Mark Tiene piedras ilimitadas Eso es un Se agradece, panga Eso se agradece Ok Ok No Que horrible Ese salto es horrible He jugado varios niveles de Super Game World en el... Bueno, remakes en el Mario Maker Así que Conozco algunos Ok Partimos acá Por lo menos Bueno Panga Panga Recuerda que panga Lo meto acá Lo único latero Es esperar No me acuerdo Como se ve ese personaje Ok No No sé Me gusta este como mod del... Del emulador Es como que estuviera... Como pintado Excelente ¿Cuál era el trucazo para poder avanzar ahí? No Creo que voy a gritar muchas veces no Excelente Ah, presioné demasiado tarde el botón de saltito Incluso podría saltar en el tercer jugador de fútbol Así no me ataca Ok Vamos Excelente Salta un poquito antes, Mark Piensa que estás jugando Recuerda que estás emulando el juego No vas a jugar Sin lag Digo, sin input lag Voy a tener un poquito, pero Igual es jugable Debería haber una formita Para hacerlo mucho más rápido Ok Me eché mucho para atrás Debo llegar al final Frenar Y tomarme el tiempo para... Para rebotar en la bala Excelente Ok Uy Bien, 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 bien Ok Espero que sea exactamente igual Como en el Mario Maker Era cuando rebotaba Ah, no, rebota más Porque el primero es como más lento Más lento, más rápido Es como aleatorio, ¿no? Uy, es como aleatorio Bueno, todo depende del paso que haga Mira, ahí llegó súper lejos A ver Es aleatorio No sé No sé si se fijaron en los pasitos que daba Porque a veces llegaba más a la derecha ¡No! Había llegado No sé cómo la panga Será adivino ¡No! Lo había hecho Presioné un poquito el botón de salto Para elevarme Y funcionó Pero... Pero no salté lo suficiente con el spin ¡Ay! ¡Ah! Es divertido porque si salto muy a la derecha Voy a chocar con el Kaizo Block Y esa no es la idea ¡Vamos! ¡No! Eso era lo que no quería que pasara Presioné Minúsculamente el botón de salto Y salió disparado No sé cómo agarró tanto vuelo este Mario Mmm... Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea De cómo se puede hacer Puedo mantener el botón de salto Si cae más lento Creo que ya lo tengo Ya, ya Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Sentí que estuvo mucho más cerca Ok ¡Ay! Ese... ¡Ah! Suelto el botón justo a cuando llego Porque... Si lo presiono a la izquierda Siento que voy a caer Como pasó la otra vez ¡Ah! ¿Por qué te resbalas, Mario? No puedes caer en seco Y... Como lo hace Mario Maker Mario Maker a veces cae en seco No sé si han fijado ¡Ay! Ok, cuando toca el suelo Ahora Excelente Ay, no Cuando toca el suelo ¡Ay! Un poco más tarde ¡Y ahí está el checkpoint! ¡Ah! Ya Está cerca Está cerca Ya está cerca Está cerca Vamos, Mark Vamos que se puede Vamos que se puede Ok, sin frenar ¡Bien! Ok, cuando toque el suelo Ahora Un poco después de que toque el suelo ¡No! Demasiado tarde ¡Ah! Ya Pero por lo menos te salió seguido Ven lo positivo ¡No! Como que... Quedó en la orillita Ahí se frenó en seco Pero me la tengo que echar para atrás Para que no se resbales ¡Ah! ¡Qué cama! ¡Ja, ja, ja! Cuando rebota ¿Qué? Ahí salió Ok Ahora ¡Bien! ¡Ah! Lo siento No damage busting for you O sea, no me va a hacer grande ¿What? ¡No! ¿Cómo es eso? Es un salto medio Ya por lo menos Tengo el checkpoint Ya con eso Me conformo Bien, 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 bien ¡Oh, rayos! Ya, ya Estoy avanzando Estoy avanzando, Mark Estás avanzando ¡Vamos! Me gusta esta parte Es como Muy Mario Maker No sé por qué ¡Ja, ja, ja! ¿Sientas que podría ser todo de una? ¿O debo esperar el momento exacto? ¡Una de dos! ¿Qué pasa si lo hago todo de corrido? Porque algunas veces La gente crea los niveles Para pasarlo todo de corrido Yo creo que es el mejor truco No El mejor truco de la vida Pero Piensemos que Panga es otro nivel ¡Ja, ja, ja! Panga es otro nivel No No está al nivel de Una persona Normal Ok Un, dos, tres Ya Controla un poco Más a Mario ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ja, ja, ja! No me lo esperaba ¿Verdad? Este Este panga Ya Hacia atrás Ay, pasé corbata No se te olvide Marga El kaisoblock Somebody touch My kaisoblock Uh Pensé que no iba a salir Ok Las pelotitas Las pelotitas Con espinas Marga ¿Qué salió? Topito Ok No ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡No! Era el final Porque estaba la flechita ¡Ay! ¡Ay! No importa, no importa Avanzaste, Mark Y eso es lo importante ¡Ah! Tan cerca y tan lejos A la vez Así controlo mejor A Mario La caída No, no iba a salir Aunque lo haya presionado Habría perdido Bien, 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 bien Ahora Tengo que golpearlo en el aire Para subir Después a la derecha Aunque Si habría golpeado El segundo Quizá haya un kaisoblock ¡Ja, ja, ja! Vamos Ahora ¡Ay! Es que Es que Es que la animación Te engaña Porque la animación Te marca así como Un queángulo Pero en verdad Es todo el cuadrado No importa No importa donde lo toques Vas a perder Por andar explicando Y moviendo las manos Ok, vamos Mark Ahí salió Ahora Excelente Bien, bien, bien Ahora Vamos, vamos, vamos Bien, bien ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Bien Bien Vamos Nivel superado ¡Woo! Primer nivel Superado Ah, 34 minutos Exactos Así Por 10 segundos de diferencia ¡Oh! ¡Qué sufrimiento! Y solamente un nivel Quiero guardar Quiero que se guarde ¡Oh! A ver Vamos a echarle una ojeada Al siguiente nivel Una ojeada Lo sé ¡Ay, no! ¡Wow! Esto Esto va a estar horrible A ver, a ver, a ver Ya hizo un salto corto Y después Cuando se va elevando Salto alto Esto para no chocarme Con el techo A ver ¿What? Yo pensé que Bueno Vamos a dejar esto hasta acá Bueno, nada más gente Espero que les haya gustado Este episodio de Super Game World Pienso hacer No sé La serie completa Y si les gusta Por favor Primero Apóyenlo muy bien Para poder continuar Me gustaría terminarlo Porque Los juegos de Mario World Bueno El Mario World Las técnicas Es totalmente diferente Al Mario Maker Se lo aseguro Es muy, 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 muy Adiós Muchas gracias por ver este video Música Música